Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra ronda de Wordle. El día de hoy es agosto 11. Es el 11.8.22. Y vamos a jugar el Wordle 217. Bueno, ya usamos la palabra tacos. Y luego creo que una de las respuestas fue flaco. Pues ayer fui a cenar tacos y hoy amanecí gordo. Ok, y una sola letra nos salió con esta palabra. Así que vamos a filtrarlos a ver cuántas palabras nos quedan. Ok, bueno, nos quedaron 1050 palabras. Pues tal parece que estar gordo o usar la palabra gordo no es de mucha ayuda. Pero ok, la R es la letra más popular después de A, E, I, O, E, U. Vaya, nada más quitamos la letra O, pero tenemos todas las vocales. ¿Qué interesante? Y luego la siguiente palabra, la siguiente letra es la S. Entonces yo creo que vamos a utilizar la palabra Aries. Es la segunda que está en la columna de palabras sin letras repetidas. De hecho tiene el mismo puntaje que Aries. Vamos a utilizar la palabra Aries. Vamos a entrar a la astrología al día de hoy a ver qué tal nos va. Ok, dos letras más y la R ya está en su lugar. Ok, yo creo que nos van a quedar menos de 250 palabras después de que filtre estos resultados. Vamos a ver. Nos quedan 36 palabras. ¿Qué tal? ¿No les dije? Ahora la R, la A y la E son las más populares, idas de T y B. Ok, este es el momento de ver qué palabras nos quedan y de preguntarles a ustedes cuál palabra me recomendarían. Así que vamos a revisar las palabras y en un momento continuamos. Después de ver las palabras, otra de más puntaje es trabe, es la que está hasta arriba. Pero yo creo que la que va a ser, o la que probablemente tuviera más posibilidades de que sea la respuesta es traje. Tan solo porque traje es una palabra más común que trabe. Entonces no me voy a ir con la de más puntos, me voy a ir con la que yo creo que tiene más posibilidad. Así que vamos a utilizar la palabra traje. A ver, ojalá esa sea la respuesta. ¿Qué tal? ¿No les dije? Creo que llevamos una racha de varios días adivinándola en la tercera, ¿verdad? Me da mucho gusto que el modelo está funcionando muy bien. Como les he dicho, yo no soy bueno para resolver crucigramas o acertijos de palabras. Por eso utilizo Excel para ayudarme. Pues muy bien, muchas gracias por ver los videos. Como siempre, les agradezco que los estén consultando. Si les gustan, suscríbanse, compárselo con sus amigos y déjenme sus comentarios. Así que contraje siendo la palabra para el día de hoy. Ya con esta me despido y los veo mañana.